De pie, con la espalda elongada hacia arriba, el mentón ligeramente cerca del pecho, las piernas separadas a la anchura de las caderas. Eleva un brazo lateralmente, con la línea del codo y la palma de la mano hacia adelante. Relaja los hombros hacia atrás y hacia abajo, inclina y rota la cabeza hacia el lado contrario. Mantén durante al menos 10 respiraciones. Relaja la cabeza y el brazo, y repite con el otro brazo. El brazo estirado lateralmente, con la palma de la mano y la línea del codo hacia adelante, los hombros relajados hacia atrás y hacia abajo, la espalda bien elongada hacia arriba. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!